Una misma pasión por nuestro club, el municipal Pérez Celedón, los Guerreros del Sur. Sesenta minutos cargados de mucha información. Esto es Conexión Guerrera. ¡Bienvenidos! Con la hora, Pérez Celedón, la hora, mano arriba. Con la hora, con tu equipo, con la hora. Municipal Pérez Celedón, los Guerreros del Sur. Al sur de la patria, los dioses jugaban al balón. Con esferas de piedra, del valle hasta el cerro Chiripón. Valientes guerreros, resguardan el alma del fútbol. Que heredan los niños, celeste de cielo azul de amor. Guerreros del Sur de la alegría, destreza y valentía para llegar al gol. El pueblo, desde las galerías, levanta con orgullo la voz del general. Valientes guerreros, resguardan el alma del fútbol. Que heredan los niños, celeste de cielo azul de amor. Guerreros del Sur de la alegría, destreza y valentía para llegar al gol. El pueblo, desde las galerías, levanta con orgullo la voz del general. El pueblo, desde las galerías, levanta con orgullo la voz del general. Con 8 minutos en la mañana y a partir de este momento damos inicio con nuestro programa Conexión Guerrera. 60 minutos con todo el acontecer de nuestro club, el municipal Pérez Celedón. Qué placer saludarles hoy jueves, ya 31 de agosto. Estamos cerrando mes de agosto y bueno, muchísima información tenemos para nuestro programa. El día de hoy acá en Conexión Guerrera, transmitiendo en vivo a través de 88.1 FM, en internet, en radiopz.com y también a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Agradecemos y saludamos a nuestro compañero Esteban Bonilla en el control principal. Y bueno, vamos a iniciar porque tenemos muchísimos. Tenemos previo de Liga Deportiva Lajuelense, tenemos también toda la programación de Liga Menor, tenemos muy buenas noticias también de recuperación de jugadores y no más importante, obviamente nuestro invitado del día. Hoy tenemos a Don Julio Palacios, quien nos acompaña desde la filial de Río Claro. Así que en breves minutos vamos a tenerlo por acá conversando de nuestra nueva filial para que estemos informados de todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro equipo, los Guerreros del Sur. Vamos de inmediato, el equipo se está preparando con los entrenamientos previos para el partido del próximo sábado a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto. Así que veremos a nuestros muchachos en el entrenamiento del día y les recuerdo también nuestras vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. El WhatsApp 8692 3838 8692 3838 y también pueden escribirnos a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Ahí están los Guerreros del Sur entrenando para el próximo sábado, les recuerdo, sábado a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto. Se están preparando fuertemente los Guerreros del Sur para enfrentar este partido. Dicho sea de paso, una liga deportiva lajuelense que viene motivada, pero los muchachos saben de la importancia de este encuentro, ya que los tres puntos serán fundamentales para cumplir con el objetivo que se han planteado durante estas semanas, que es recuperar los puntos que se perdieron en nuestra casa. La preparación ha sido óptima en estos días y el profesor José Carlos Cancela, uno de los asistentes técnicos de nuestro club, nos va a explicar cómo ha sido rápidamente el trabajo que han tenido que preparar durante esta semana. Vamos a ver y escuchar entonces a José Carlos Cancela acá en Conexión Guerrera. ¿Cuánto? Bien, se han tocado varios puntos durante la semana, sabiendo de que al equipo que los vamos a enfrentar viene la parte emocional muy bien, después de haber ganado un clásico y obviamente que no solo la parte emocional, sino la parte de los futbolísticos. En el último partido lograron salir de toda la situación que se venía hablando de ellos en el futbolístico. Y bueno, se han tocado esos puntos, sabiendo de que también nosotros venimos en la parte enemiga muy bien, porque ganamos un partido de visitantes que nos fortaleció mucho, entonces se han tocado varios puntos, pero lo fundamental es la parte mental de llegar al estadio de la liga a proponer, a trabajar e imponer lo que se ha trabajado durante la semana para que eso nos pueda permitir ganar los tres puntos. José, usted menciona algo que es muy importante, ellos vienen con motivación extra por el tema del clásico, pero ¿cómo hacerle daño también a un Liga Deportiva La Jolense en su propia casa? Yo creo que confiando en el trabajo que hemos realizado hasta el momento, saber de que también nosotros en la emocional venimos bien, por lo que comenté anteriormente, que se viene de puntuar fuera de casa, y creo que eso no lo podemos perder, y entonces la idea es ir a la liga, obviamente respetando como se hace habitualmente con todos los equipos, pero tratar de proponer y hacer lo posible y imposible para poder llegar a nuestros puntos. Los Guerreros del Sur. Conexión Guerrera. Muy bien, era el asistente técnico José Carlos Cancela, bueno, uno de los asistentes técnicos, recordemos que también Omar Rollero es el asistente número uno, el asistente número dos, hablándonos de la preparación durante la semana de este encuentro ante Liga Deportiva La Jolense, encuentro vital que ya, pues bueno, los jugadores lo tienen clarísimo, y uno de los jugadores que también, pues, conversó con nosotros previo a este encuentro, antes de Conexión Guerrera, es César Carrillo, quien ha tenido una muy buena participación en las últimas jornadas, ha sido un jugador que ha aportado muchísimo y que, bueno, analiza también el rival, analiza cómo ha sido la preparación durante estos días, así que veamos y escuchemos también qué nos tiene que decir César Carrillo de cara a este encuentro ante Liga Deportiva La Jolense, acá en Conexión Guerrera. Bueno, sí, la verdad es que muy emocionados porque es un partido que nos puede ayudar a seguir manteniéndonos ahí en la zona de clasificación, sabemos que es un partido duro, hemos entrenado bastante fuerte, no tuvimos día libre para enfocarnos más de lleno en el partido y empezar a ver de una vez todos los detalles, el día de miércoles vamos a ver el partido de la Liga también que juega de visita para seguir analizándolos y ya para jueves y viernes estar completamente listos para llegar el sábado a intentar ganar los tres puntos. ¿Cómo entrarle, por así decirlo, a un equipo como Liga Deportiva La Jolense? ¿Por dónde desesperarlos para poder sacar los tres puntos? Bueno, tenemos claro que la consigna de nosotros para poder eliminar el juego de ellos y complicárselos es adueñaros del balón, adueñaros del balón y tener mucha tenencia y paga la redundancia para poder atacar por los costados y hacerles daño porque sabemos que si nosotros les quitamos la bola a ellos les podemos llegar a hacer el gol, que es lo que necesitamos para poder ganar el partido. Los Guerreros del Sur Conexión Guerrera Estamos en Conexión Guerrera a través de 88.1 FM, también en radiopz.com y en nuestra transmisión en Facebook Live le agradecemos a todos los que estén en este momento conectados por esta vía, en esta transmisión pues bueno, nos puedan hacer sus comentarios, más o menos los que están viendo vamos a ver si tienen, pues, si aciertan un marcador mándenos cuánto cree que pueda quedar nuestro equipo los Guerreros del Sur ante Liga Deportiva La Juelense el próximo sábado a las 7 de la noche allá en el Estadio Alejandro Morera Soto mándenos sus comentarios, sus reportes de sintonía a través del Facebook o también a través del WhatsApp 8692 3838 bueno, si usted aún no ha adquirido su camiseta oficial del Municipal Pérez Celedón no sé, llegue ya mismo porque tenemos excelentes precios y muchísimos artículos promocionales en nuestra tienda oficial en el Estadio Municipal de Pérez Celedón, en el costado sur específicamente detrás de la gradería de Sol ahí van a encontrar nuestras nuevas oficinas administrativas del club pero también la nueva tienda, la boutique de los Guerreros del Sur porque tenemos los mejores artículos promocionales de nuestro equipo así que ya estamos completamente ubicados por ahí para que puedan ir a aprovechar las excelentes ofertas, los excelentes precios y artículos de calidad de nuestro club usted puede encontrar muchísimas cosas por ahí ahí vemos las camisetas oficiales de nuestro club la camiseta negra, la camiseta blanca, la camiseta azul de todas las tallas, todas las tallas y todos los colores los pueden ir a adquirir a la tienda oficial de JB textiles y promocionales JB tenemos también camisetas tipo polo tenemos camisetas para las chicas también así que pueden aprovechar en este momento toda la amplia gama que tenemos de JB también pueden encontrar llaveros botellas, termos, multiherramientas, relojes en fin, usted no tiene idea la gran cantidad de cosas que pueden encontrar pueden llamarnos ya mismo al 2770-4793 para información de precios y obviamente también de productos repito, 2770-4793 estamos ubicados al costado sur del estadio municipal de Pérez Celedón en nuestras oficinas administrativas ahí está la tienda de los Guerreros del Sur la boutique de JB textiles y promocionales JB el precio de las camisetas anda en alrededor de los 22 mil colones y si usted quiere personalizarla bueno, le cuesta 5 mil colones más así que son 27 mil colones para que lo tengamos ahí presente en nuestra tienda de los Guerreros del Sur en el estadio municipal de Pérez Celedón vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta venimos con muchísima más información acá en Conexión Guerrero Estás escuchando Conexión Guerrero ya volvemos Clínica Dental Dr. Marvin Solís Fallas con el servicio más completo en estética dental moderna 2771-0508 le ofrecemos el servicio más completo de odontología con énfasis en ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, coronas y puentes atendemos niños y adultos calidad, excelencia y experiencia es lo que encuentra en nuestros servicios le invitamos a ser parte de nuestros clientes satisfechos visítenos y con gusto le atenderemos 150 metros al sur del ICE en San Isidro del General Pérez Celedón para más información y citas al 2771-0508 Clínica Dental Familiar Dr. Marvin Solís Fallas así se enfrenta a la calle sin seguro vea yo seguro no tengo tome mi teléfono y estos 30 mil colones pero no llame al tráfico porfa y así la enfrenta con un seguro del INSS tranquilo hágale el avalúo en cualquiera de los talleres de la lista y el resto se encargan en el INSS cuando se enfrenta a la calle mejor que sea con un seguro de automóviles del INSS para más información visite la sede del INSS más cercana contacte a su intermediario de seguros o llámenos al 800-TELEINSS Instituto Nacional de Seguros Carrera Cantón Segunda Edición Club Activo 2030 Pérez Celedón Domingo 10 de Septiembre 8 de la mañana Polideportivo de Pérez Celedón Carrera de Equipo Niño y Adulto Categorías 2 a 4 años 5 a 8 años y 9 a 12 años Inscripciones disponibles en Sam's Kids Patrocinan SAMSA PZ Country Club Gazoitica SAMS EVEGAN Tres Jotas Ferretería Boston Te invita Conexión Guerrera Hemos vivido un encuentro lleno de emociones En la primera parte la esposa de Luis tomó la delantera Mi amor vengo como a las 5 Dejando a Luis en una posición muy comprometida Acordate que al niño le toca el jarabe a las 12 Pero Luis respondió a la altura Andate tranquila Aún así ya pasaron 45 minutos y parece que Luis no reacciona ¿Querés saber cómo termina este encuentro? Entra al Facebook Machismo CR Un mensaje de Unafut y el Inamu Soluciones Eléctricas Somos especialistas en materiales eléctricos Tenemos a su disposición Materiales de alta calidad para su proyecto de vivienda o remodelación Contamos con materiales de iluminación para el ahorro energético Gran variedad de tomacorrientes y apagadores Caja breaker Lámparas decorativas Herramientas eléctricas Tuberías Canalización Y mucho más Además puede encontrar materiales y equipos para la industria Todos nuestros materiales cumplen con las normas del código eléctrico Además contamos con el respaldo de las mejores marcas a nivel mundial Visítenos en Barrio El Ollón En San Isidro de Pérez Celedón Para más información puede llamarnos al 2771-8686 O visitar nuestro sitio web www.solucioneselectricas.net Soluciones Eléctricas Los especialistas en materiales eléctricos Estamos de vuelta con más de nuestro programa Conexión Guerrera Estamos de regreso con nuestro programa Conexión Guerrera Y usted puede reportar su sintonía a través de nuestro Facebook Live O también a través del WhatsApp 8692-3838 Les vamos a invitar porque hay un evento muy importante El próximo 10 de septiembre a las 8 de la mañana En el Polideportivo de Pérez Celedón Se trata de la segunda edición de la carrera Cantón Club Activo 2030 Pérez Celedón Próximo domingo 10 de septiembre a las 8 de la mañana Es la carrera de equipo Tanto niños como adultos Van a ser en 3 categorías Y evidentemente 3 recorridos Los niños de 2 a 4 años recorrerán 400 metros De 5 a 8 años 800 metros Y de 9 a 12 años recorrerán 1.2 kilómetros Ya puedes inscribirte en Sam Kids Contiguo a Musoc Y el WhatsApp para hacerlo también puede ser al 5002-2030 El costo de la participación es de 15 mil colones Que incluye camisetas para niño y adulto La medalla, la hidratación, el bolso y también el número Así que ya lo saben, cordialmente invitados El próximo domingo 10 de septiembre a las 8 de la mañana En el Polideportivo de Pérez Celedón La segunda edición de la carrera Cantón Club Activo 2030 Totalmente invitados Y obviamente una invitación de parte de nuestro club Los Guerreros del Sur Bueno, vamos a hablar ahora de las Ligas Menores Que pues bueno, el Campeonato de Fuerzas Básicas Organizado por la UNAMFUT Continúa este fin de semana Con los juegos correspondientes a la jornada 5 Mitad de la primera fase En las categorías Juvenil e Infantil Alto Rendimiento U15 Y también los prospectos En el Campeonato Clausura 2017 Por tal motivo El Departamento de Liga Menor Da a conocer la programación oficial De la quinta fecha Que inicia por cierto Mañana viernes a las 12 y 15 Mediodía El Alto Rendimiento se va a estar enfrentando A Liga Deportiva Alajuelense En la Cancha de La Palma Así que todos los que pues puedan ir a apoyar A nuestro equipo El Alto Rendimiento Mañana a las 12 y 15 Mediodía Ante Liga Deportiva Alajuelense En la Cancha de La Palma Y el sábado Jugarán la categoría U17 Y la U15 La U17 Lo hará a las 10 de la mañana En la Cancha de La Palma Ante Liga Deportiva Alajuelense También es el rival de turno Este fin de semana Y la U15 Lo hará a las 12 Mediodía En la Cancha de La Palma Los prospectos Todos jugarán Todos jugarán de visita En la Cancha de Sibeles Allá en Alajuela Ante Liga Deportiva Alajuelense Y los encuentros Inician desde las 10 de la mañana Con la categoría 2007 Luego a las 11 y 30 Lo hará la 2006 A las 1 de la tarde Lo hará también la 2005 Y la 2004 Jugará a las 2.30 de la tarde Allá Así que todos nuestros chiquitines Irán de visita A la Cancha de Sibeles En Alajuela Para que también Pues acompañen A todos los Futuros guerreros del sur Precisamente Del encuentro de mañana Habla Omar Rollero Quien nos analiza también Pues cómo se han preparado Durante esta semana Para enfrentar A Liga Deportiva Alajuelense El alto rendimiento Y bueno A pesar de la derrota Del fin de semana anterior Cómo han tomado Cómo han trabajado La parte mental Veamos y escuchemos Al técnico del alto rendimiento Omar Rollero Bien, trabajando Como hemos hecho Todos los días Durante el torneo Haciéndoles saber De que Todos los partidos Son diferentes Que todos son muy especiales Que Hay que vivirlos como tal Y bueno Los muchachos ya Están enfilados Para Para el partido Del día viernes Bueno Y obviamente también A pesar de un mal resultado La semana anterior Trabajar un poco La parte anímica Para que estos muchachos Pues puedan enfrentar Con otro tono El partido Ante El Liga Partido Alajuelense Es importante eso También tenemos que saber A dónde estamos ubicados Ellos hay que complementarles Una formación Y no solamente El estado anímico Sino también Los códigos Los valores Que hay que manejar Para Para poder Ser parte De un grupo Querer ser parte De un grupo Ganador Querer respetar Una camiseta Entonces Son varios aspectos Que se tienen que manejar Con ellos Aún En la derrota O aún En el triunfo Si tuvimos una derrota Pero bueno Yo creo que Llevamos Tres partidos Dos de visita Uno de local Y Estamos ahí En la zona de clasificación Yo creo que ahora Vamos a tener Muchos más partidos De local Y Luego ya tendremos Alguna visita Y bueno Saber compensar Bien eso Y que los muchachos Entiendan De que Es beneficioso Para ellos O tener logros ¿Han entendido Ya durante Estas cuatro jornadas Los muchachos La idea de juego Lo que se quiere Ya Siente usted Que se han ido Compactando un poco más Si Bueno Es un trabajo Que traemos desde enero Yo lo siento A ellos Mucho más Involucrados En esta idea Si les He exigido Demasiado Y bueno A ellos También Han ido Entendiendo Esa parte De exigencia Creo que Han entendido De que Es necesario Para que puedan Llegar a primera división Los guerreros Del sur Conexión Guerrera Era el técnico Del alto rendimiento Omar Rollero Pues entonces Mañana Le recuerdo 12 y 15 Mediodía En la cancha De La Palma Se estarán enfrentando Ante Liga Deportiva La Juelense Nuestros muchachos Del alto rendimiento Para que Pues los que puedan Y tengan la oportunidad Irlos a acompañar En este Importantísimo Encuentro Correspondiente A la jornada 5 De el Campeonato De Fuerzas Básicas De UnaFUT Continúan Las buenas noticias En nuestro equipo Y esta vez Se trata de la recuperación Total del delantero Es Jim Cordero Que estuvo Recordemos Fuera de las canchas Durante 3 meses Y su recuperación Fue completamente Satisfactoria Y ya se encuentra Entrenando Con el plantel Y a las órdenes Del profesor José Yacone Veamos Y escuchemos A Es Jim Cordero Hablando sobre Su recuperación Y sobre Su posible Convocatoria Para este fin de semana Ante Liga Deportiva La Juelense Es Jim Cordero Acá en Conexión Guerrera ¿Cómo estás? De nuevo Claro Convencido De venir a hacer las cosas bien Trabajar de la mejor manera Siento que la recuperación Ha sido muy buena La verdad No he sentido dolor Ni molesto Nada En absoluto Tuve una muy buena recuperación Con el fisioterapeuta Andrés Y las cosas van De la mejor manera Gracias a Dios Y no Ahí estoy trabajando Duro Demostrando Para ser tomado en cuenta Para que Cuando el cuerpo técnico Lo necesite Ahí va a estar ¿Qué fue lo más difícil Que vivió usted Digamos En este tiempo Que estuvo Tres meses casi Que estuvo Claro Digamos Estoy un mes con yeso Que eso Para mí Digamos Fue lo peor Solo en la cámara Reposo en absoluto Pero ahí va saliendo Bueno En adelante Tener paciencia Y seguir trabajando Uno tiene que demostrar Los jugadores Estamos expuestos A cualquier tipo de lesión En cualquier cancha Los guerreros del sur Conexión guerrera Bueno Excelente Esta noticia Que se suma también A la de Josué Martínez La semana anterior Dos posibles convocados Para este encuentro Ante Liga Deportiva A la Jolense Ya completamente recuperados Y a las órdenes Del cuerpo técnico Josué Martínez Y el caso Que acabamos de ver De Esgin Cordero Que nos alegra muchísimo Esgin es un jugador Completamente de la zona Es Ha sido parte De la cantera De nuestro club Y bueno Ha sido Uno de los pilares Importantes Y yo sé que Vienen muchísimas cosas Importantes Para nuestro jugador Esgin Cordero Don Edgar Jiménez Dice por acá Importante el seguimiento Que se le da A nuestro equipo Venimos en alzada Y vamos por cosas Muy positivas Este torneo Buena vibra De verdad El saludo cordial Para nuestro Queridísimo compañero Y amigo también Edgar Jiménez Risco Que está siguiendo Nuestra transmisión A través de Facebook Live Vamos a ir a la pausa Comercial Pero no sin antes Recordarles De nuestros buenos amigos De bar y restaurante El Mango Stand Salón y eventos También Que contamos con Una variedad De platos especiales Y bocas en nuestro menú Para que usted disfrute De la buena cuchara En familia o amigos En un ambiente acogedor Todas las semanas Contamos con los mejores eventos Y música en vivo Visítenos en San Isidro del General Detrás de Plaza Villa Herrera Y para mayor información Y también reservaciones Pueden llamar Al 47014747 O seguirnos en Facebook Como El Mango Stand De Pérez Ceredón Este fin de semana Ven y disfruta El sábado 2 de septiembre A las 8 y 30 de la noche Humberto Vargas Se estará presentando Con Ricardo Ramírez Es el violinista De la agrupación Editus Así que Vamos a tener una velada Bastante bonita El fin de semana En bar y restaurante El Mango Stand Para que nos acompañen El próximo sábado A las 8 y 30 de la noche Para reservaciones Recuerden 47014747 Humberto Vargas Con Ricardo Ramírez El violinista De Editus Van a estarse presentando Completamente en vivo Este fin de semana Parte de los eventos Muchísimos eventos Y buenísimos Que tiene Bar y restaurante El Mango Stand Precisamente Escuchamos algo Mi estimado Esteban De fondo De lo que pueden Escuchar el fin de semana Así es que ya lo saben Humberto Vargas Y Ricardo Ramírez Este fin de semana En bar y restaurante El Mango Stand Vamos a ir a una pausa Comercial Pero a la vuelta Venimos con el invitado Del día Se trata de Julio Palacios Quien es el encargado De la filial De Río Claro Vamos a conocer Que es lo que está pasando Con esta filial Allá en Río Claro Y conversaremos Ampliamente con él De todo este proyecto Proyecto que nos ilusiona Muchísimo Porque hay muchas filiales Que ya se vienen Creando Y que vienen Dándole apertura De proceso De una gran apertura De nuestro equipo No solamente a nivel Cantón de Pérez Celedón Sino también a nivel De Zona Sur Y eso nos alegra muchísimo Así que A la vuelta del corte comercial Venimos con nuestro invitado Del día Julio Palacios Acá en Conexión Guerrera Estás escuchando Conexión Guerrera Ya volvemos Carrera Cantón Segunda edición Club activo Veinte treinta Pérez Celedón Domingo Diez de septiembre Ocho de la mañana Polideportivo De Pérez Celedón Carrera de equipo Niño y adulto Categorías Dos a cuatro años Cinco a ocho años Y nueve a doce años Inscripciones disponibles En Zams Kids Patrocinan Zamsa PZ Country Club Gasoitica Zams Evegan Tres Jotas Ferretería Boston Te invita Conexión Guerrera Soluciones eléctricas Somos especialistas en materiales eléctricos Tenemos a su disposición Materiales de alta calidad para su proyecto de vivienda o remodelación Contamos con materiales de iluminación para el ahorro energético Gran variedad de tomacorrientes y apagadores Caja breaker Lámparas decorativas Herramientas eléctricas Tuberías Canalización Y mucho más Además Puede encontrar materiales y equipos para la industria Todos nuestros materiales cumplen con las normas del código eléctrico Además Contamos con el respaldo de las mejores marcas a nivel mundial Visítenos en Barrio El Hoyón En San Isidro de Pérez Celedón Para más información Puede llamarnos al 2771-8686 O visitar nuestro sitio web www.solucioneselectricas.net Soluciones eléctricas Los especialistas en materiales eléctricos Así se enfrenta a la calle sin seguro Ay, varón Ni ese choque no fue jugando Vamos a mandar a traer esos repuestos Ay, el pago es de contado Y así la enfrenta con un seguro de límites No, Mario El carro ya está en la línea para ponerle los repuestos Apenas esté montado lo llamamos Cuando se enfrenta a la calle Mejor que sea con un seguro de automóviles del INSS Para más información Visite la sede del INSS más cercana Contacte a su intermediario de seguros O llámenos al 800-TELEINSS Instituto Nacional de Seguros Andás buscando la forma de promocionar lo tuyo Hola Ya no busques más Encontraste Alken La empresa que pone tu marca En los oídos Y en los ojos de tus clientes Diseño gráfico Impresión digital En pequeño y gran formato Rotulación Imagen corporativa Textiles Valla móvil Arquitectura comercial Y aún más Alken Publicidad 2771-4015 Clínica Dental Dr. Marvin Solís Fallas Con el servicio más completo en estética dental moderna 2771-0508 Le ofrecemos el servicio más completo de odontología Con énfasis en ortodoncia Cirugías Blanqueamientos Coronas y puentes Atendemos niños y adultos Calidad Excelencia Y experiencia Es lo que encuentra en nuestros servicios Le invitamos a ser parte de nuestros clientes satisfechos Visítenos Y con gusto le atenderemos 150 metros al sur del ICE En San Isidro del General Pérez Celedón Para más información y citas Al 2771-0508 Clínica Dental Familiar Dr. Marvin Solís Fallas Oh, 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 oh Quiero comprar en Dolar Mall Oh, 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 oh Quiero comprar en Dolar Mall Aún más le falta a metros El bol de momento La gente se acerca y ahorra dinero Busca lo que quieras Aquí lo tenemos Los mejores precios Ven, pásalo bueno Si estabas buscando algo que querías Y no lo habías podido encontrar En Dolar Mall Ahora más cerca de ti Y a Dolar Mall Y no lo pienses Tenemos lo que quieres No te desesperes Ven con tu familia Este es el bol que quieres Dolar Mall El almacén con los mejores precios Ahora más cerca de ti Te lo dice Fade Ven a Dolar Mall Te esperamos Estamos de vuelta con más de nuestro programa Conexión Guerrera Nuestro invitado del día Continuamos con nuestro programa Conexión Guerrera A través de 88.1 FM En internet En radiopz.com Y a través de nuestra transmisión De Facebook Live Gracias a todos los que están conectados A través de nuestra transmisión De Facebook Ahora sí El invitado del día Don Julio Palacios Qué placer tenerlo por acá Bienvenido Buenos días Gracias por acompañarnos en la mesa De Conexión Guerrera Julio Buenos días No, no Más bien este Muy contento ¿Verdad? Muy contento Y agradecido por la invitación Y agradecido por la invitación Por el espacio Y no sé Aquí estamos Para servirle No, no Este es el espacio De ustedes De todos los guerreros del sur Don Julio Es el encargado De la filial De Río Claro La nueva filial Que acabamos De inaugurar Que se acaba de abrir Por allá En la zona sur Así que Bueno Vamos a hablar Y conocer un poquito De lo que se está haciendo Cuáles son las proyecciones De este proyecto Y para eso Hemos invitado El día de hoy A Don Julio Palacios Para que conversemos ampliamente De esta filial Vamos a ver Julio Yo creo que A nivel de zona sur Hay Una gran cantidad De Niños y jóvenes Que Que tienen un talento Increíble Y que hay que rescatar Y yo creo que esa es la misión De los guerreros del sur Y bueno Precisamente por ahí Nace La necesidad De expandernos En zona sur Pero ¿Cómo se da ese acercamiento? ¿Cómo se da Esa idea ¿Verdad? De De crear una filial En Río Claro Si vea Si como vos decías compañero Sinceramente Bueno Mucho Mucho se da por la necesidad También ¿Verdad? De que Que Por mucho tiempo Se ha sabido Que En la zona sur Este Siempre Ha habido Material ¿Verdad? Material Este Humano Muy bueno O sea La zona sur Se puede decir Que 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 es un Que es un buen Semillero Claro Junto Junto con la provincia Limonense Que todo el mundo sabe Que la mayoría De los jugadores Salen Allá Pero este Volviendo al tema Este La zona sur Siempre se ha sabido Que Que hay mucho talento Lo que no hay Es oportunidad Sí Entonces este Debido a los A las A la escasez De que De que No hay No hay clubes De Primera división Ahí cerca Que no hay Equipos Los Los equipos Que estaban En liga de ascenso Ya no están ¿Verdad? Como lo era Municipal Osa Cotobrus Ya no están Entonces este Nos da Nos da La idea O la oportunidad Así Este Y el club Bueno Agradeciendo De antemano ¿Verdad? La confianza Y también Al club Por brindarnos Las Las puertas Por abrirnos La oportunidad Y bueno Este Como quien dice Dimos Dimos Este Donde era Y estamos trabajando Gracias a Dios Este Con una respuesta Muy buena Positiva Tanto Tanto de los padres Como también De los chicos De los jóvenes Y Y ahí vamos Poco a poco Porque también Queremos Este Por petición Del club Este Abrir Lo que es el fútbol Femenino Entonces Vamos ahí ¿Verdad? Si Yo creo que Como usted lo menciona Es una oportunidad Porque Hay muchos clubes Que Bueno No No ven sus ojos Hacia otros lugares Y sobre todo Nuestro club Que es el representativo De la zona sur Pues bueno Se ha dado a la tarea De ir a Expanderse Y buscar Todo ese talento Tan importante Ese semillero Que hay En la zona sur Julio Vamos a ver Cómo Cómo se ha estructurado Esta 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 filial Cuántas personas Están involucradas Y sobre todo Cuántos niños Porque ya sabemos Que ya se inició Y cuántos niños Tenemos por ahí Si bueno En estos momentos Estamos Apenas estamos Elaborando ¿Verdad? Lo que es nuestra Nuestra junta directiva Este ya Este De la filial Entonces Habemos un aproximado De unas Este Seis personas Este Trabajando En el En el En el proyecto ¿Verdad? Entonces Este Se nos Y bueno Somos Por el momento Somos seis personas Pero se nos están uniendo Más personas ¿Verdad? Hay más Este Incluyendo padres De familia Y Y empresarios Se nos están uniendo Están Este Creyendo En el proyecto Y eso Nos 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 alegra bastante Y este Estamos cada día Con ayuda de Dios Estamos Poco a poco Vamos creciendo Vamos creciendo Que esa es la idea Y si Estamos Por el momento Estamos trabajando Con cinco categorías Ok Que son las que conforman Nuestra Nuestra filial Que es la U8 La U10 La U12 La U15 Y la U17 Ok Y bueno Muy pronto Este La femenina ¿Verdad? Si Entonces Estamos así Muy contentos ¿Verdad? Por la respuesta Como yo lo mencioné Muy contentos Por la respuesta Y bueno Este También Más o menos Tenemos un Como un aproximado Como de unos 50 60 Integrantes Entre Mezclados Entre niños Y ya Adolescentes Correcto Entonces Hay Hay un número Bastante Interesante Que nos hace Que nos hace Soñar Que nos hace Trabajar Este Fin Fin a fin Seriamente Seriamente Y que nos hace También Este Ir cumpliendo Poco a poco El punto Número uno De la filial Que es Bueno Poco a poco Ir formando Jugadores Para Bueno Para mandarlos Por acá Claro Que ese es El fin Entonces Estamos contentos Y justamente Eso iba Julio Porque me parece Importantísimo Yo creo que Bueno Tienes pocos días De estar trabajando Pero Sabemos que hay Material Pero Ellos También tienen Esa ilusión O ya tienen Eso De que Saben Que en cualquier Momento Si Si le ponen Como así le llamamos Popularmente Pueden llegar A formar Parte De nuestras Ligas menores Del club Estamos hablando La U15 Las categorías Élites U17 El alto rendimiento Y por qué no Pensar en primera división Entonces Ya se ve Algo por ahí Se ilumbra Desde ya Porque Vieres que Nos ilusiona muchísimo Este tema De la filial Y yo creo que Se puede decir Que bueno Veo por ahí Algunos Que ya me hubieron Unos prospectos Que puedan Venir a integrarse En un corto plazo A nuestras Categorías Élites Si claro Sinceramente Este En estos Dos entrenamientos Que ya hemos Este Realizado Tal vez Me aventuro ¿Verdad? En decir Que Pues que si Que esto Pero sinceramente Bueno Bueno En estos dos Entrenamientos Si Sinceramente Bueno Los chicos Trabajan Este Con mi persona ¿Verdad? Y con 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 El asistente técnico Que ya tenemos Gracias a Dios Excelente Entonces Entonces Al yo trabajar Directamente Con ellos Entonces Sinceramente Si tenemos Material O sea Si hay Buen material Para En todas Las divisiones Obviamente Que Este No te voy a Mentir ¿Verdad? Todas las Todas las categorías Son súper Importantes Para nosotros Pero Donde se está Viendo Este Más el material Son en las Más grandes ¿Verdad? Lógico En la U17 En la U15 En la U12 Entonces Este Si tenemos material Y como vos Diciste Compañero O sea Ya ellos Ya ellos Están Con 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 Esa idea De que Como vos Diciste ¿Verdad? Popularmente Como se dice Si le ponen ¿Verdad? O sea Porque El fútbol También O sea Trata de eso No es solo De ponerse los tacos Y ir a jugar No O sea Hay que demostrar Si el jugador A todos se les ha dicho Por supuesto Que 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 El jugador Que vaya mostrando Cualidades ¿Verdad? Eh Bueno Hablamos con los padres Y lo mandamos para acá Exactamente Ese es el fin ¿Verdad? Julio ¿Dónde están Realizando? Para que la gente También de la zona sur Que nos ve Porque no solo Río Claro Se nos pueden acercar Muchas comunidades Cercanas A esta filial Y sería importante Bueno Comentarles Que días se entrenan Donde están entrenando Y Con quien se pueden poner O a que número Se pueden poner En contacto con vos Si correcto Bueno Estamos trabajando Bueno Tenemos dos canchas ¿Verdad? Por el momento Gracias a Dios Estamos trabajando En el polideportivo De Río Claro Y nuestra cancha alterna Que es la cancha De la esperanza De Río Claro Ok Muy bien Entonces Que son Son dos canchas Bueno Que están Sumamente cercas Entonces Pasado Me llego De Ciudad Cortez A entrenar Claro Entonces Eso nos motiva Más aún ¿Verdad? Totalmente Entonces Este Si Estamos trabajando En esas dos canchas Estamos expandiendo Estamos expandiendo Nuestro equipo Y en la zona sur Pues bueno Hemos tenido La dicha De contar Ya con nuestra Primer filial Allá En la Zona De Río Claro Vamos a ir a la pausa Comercial Pero antes Les voy a recordar De nuestros buenos amigos De soluciones eléctricas Que somos especialistas En materiales eléctricos Y tenemos a su disposición Materiales De alta calidad Para su proyecto De vivienda O remodelación Contamos con materiales De iluminación Para el ahorro energético Todos nuestros materiales Precisamente cumplen Con las normas Del código eléctrico Y el respaldo De las mejores marcas A nivel mundial Visítenos En Barrio Lollón En San Isidro De Pérez Celedón Para más información Puede llamarnos Al 2771-8686 O visitar Nuestro sitio web Solucioneseléctricas.net Soluciones eléctricas Los especialistas En materiales eléctricos Vamos a la pausa Una pequeñísima Pausa comercial Y ya venimos a conversar Con más de nuestro invitado Del día Julio Palacios De la filial de Río Claro Acá en Conexión Guerrera Estás escuchando Conexión Guerrera Ya volvemos La escuela de fútbol De nuestro club Está esperando a su hijo El municipal Pérez Celedón Informa que se encuentra Abierta la matrícula Para que su niño Sea un futuro Guerrero del Sur Los requisitos son Ser mayor de 5 años Traer 3 fotos Tamaño pasaporte Costo de la matrícula 7000 colones Costo de la mensualidad 7000 colones Los entrenamientos Se realizarán Todos los sábados De 10 de la mañana A 12 mediodía En el estadio Para más información Llama a nuestras oficinas Al 2771-4405 ¿Qué estás esperando? Traiga a su hijo A practicar deporte Y que sea parte De la escuela de fútbol De Los Guerreros del Sur Contra equipo Con la hora Municipal Pérez Celedón Los Guerreros del Sur Carrera Cantón Segunda edición Club Activo 2030 Pérez Celedón Domingo 10 de septiembre 8 de la mañana Polideportivo De Pérez Celedón Carrera de equipo Niño y adulto Categorías 2 a 4 años 5 a 8 años Y 9 a 12 años Inscripciones disponibles En Sam's Kids Patrocinan Samza PZ Country Club Gasoitica Sam's Evegan 3J Ferretería Boston Te invitan Conexión Guerrera Estamos de vuelta Con más de nuestro programa Conexión Guerrera Retornamos Y ya en el La parte final De nuestro programa Del día de hoy Con el invitado Del día Julio Palacios Quien es el encargado De la filial De Río Claro Que nos acompaña El día de hoy Y estamos hablando Un poquito Y conociendo De este nuevo proyecto De filiales De nuestras ligas menores Del municipal Pérez Celedón Pero bueno También les recuerdo De nuestros amigos De la clínica dental familiar Doctor Marvin Solís Fallas Con el servicio Más completo En estética dental moderna 27710508 Además le ofrecemos Además le ofrecemos El servicio Más completo De odontología Con énfasis En ortodoncia Cirugías Blanqueamientos Coronas Y puentes Atendemos niños Y adultos Calidad Excelencia Y experiencia Es lo que encuentra En nuestros servicios Visítenos Y con gusto Le atenderemos 150 metros Al sur Del ISE En Pérez Celedón Y para más información Mis citas Les repito Pueden llamar Al 27710508 Clínica dental familiar Doctor Marvin Solís Fallas Julio Bueno Estás a cargo De esta filial Un proyecto Que como lo mencionaste Tenemos alrededor De 50 y 60 chicos Ya Que están Completamente integrados Desde Desde los más chiquitines Hasta adolescentes Y bueno Va en crecimiento Esto Ellos pues bueno También están Bajo tu tutela Y para que la gente Sepa La experiencia Que ha tenido Julio Cuál ha sido El recorrido También a nivel Deportivo De Julio Palacios Si claro Bueno Este Eso Eso es importante De verdad Claro Muchos padres Bueno Muchos padres Han hecho las consultas También Bueno ya En la zona Este La mayoría Conoce Otros Bueno No mucho Pero bueno Este Para empezar Gracias a Dios ¿Verdad? Porque bueno No me cansaré De decir gracias a Dios Él es el que nos da Las oportunidades Y estamos aquí Y hemos Gracias a él Hemos hecho también Un poquillo En lo que es fútbol Empezando Empezando como Como están empezando Valga la redundancia Ellos Con esa ilusión Pequeños Así empecé yo Con el Con el club Este Con el municipal Osa Cuando en su momento Cuando el club Estaba en primera división ¿Verdad? Sí correcto Entonces se hizo Todas las ligas menores Y todo Y bueno Se me dio la oportunidad En la infantil Con el profe Johnny Calderón Entonces este Agradecido Con Bueno con el mencionado Y el club Bueno ahí fui Ahí fui dando Este Como quien dice Tumbos 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 En liga menores Hasta que bueno Gracias a A la confianza Del profe En ese momento Juan Luis Hernández Fuerte Correcto Me da la oportunidad Entonces este Estuvimos un tiempo En Osa Estuvimos un corto Porque fue Fue muy corto Jugaz Que llaman Fugaz Este En En el club Aquí en Pérez de León Que de ahí también nace Tal vez la confianza Y Y Y el conocimiento ¿Verdad? Y el acercamiento Con el club Y después Bueno Me fui Empecé a robar Como todo jugador ¿Verdad? Me fui para la juela Viví 10 años En Alajuela 6 meses en David Allá Al lado En Chiriquí Sí En Alajuela Estuve con Carmelita Estuve con El Santos de Guapiles Y terminé Este En David Al lado En Chiriquí Con el Atlético Chiriquí El Atlético Chiriquí Ahí estuve Con el profe Mario Méndez También una excelente persona Y bueno Este Todo lo que uno Este Aprendió Durante ese tiempo Sí Porque Porque fueron muchos años Realmente Fueron muchos años Desde que Estuve aquí Me fui para allá Regresé Porque en Carmelita Por ejemplo Tuve Tres pasos O sea Llegué Me fui Volví a llegar Claro Me fui Entonces Entonces Este Y uno hace O sea Es increíble Porque uno hace Cualquier cantidad De amistades Amigos Tanto jugadores Como Cuerpos técnicos Con muchos Entrenadores Que tuve En la actualidad Todavía con muchos Me hablo Como Juan Luis Hernández Fuertes Como Mauricio Montero Claro El que tuve En David ¿Verdad? Mario Méndez Todavía conversamos Con muchos Y bueno Este Eso es un respaldo Que Que nos hace Trabajar tranquilos ¿Verdad? Si Entonces Este Y hay un trabajo También de Licencias Que se viene empezando ¿Verdad? Porque eso es muy importante La preparación Ahora Se requiere De las licencias Federativas O la Federación Costalicense de Fútbol Que también te da Y que estás encaminando ¿Verdad? Que ya empezaste Y que vas Dirigido a ir Escalando cada una De las clases De licencia Correcto Ya Gracias a Dios Este Este mes Por cierto Que ya estamos terminando ¿Verdad? Agosto Como a principios De agosto Tuve la oportunidad De De realizar El curso De la licencia E En las oficinas De De Linafa Ahí en Sabana San José Y un curso Súper provechoso Donde uno Pues Este En esto del fútbol Uno Uno nunca termina De No, no, no De aprender De eso se aprende Todos los días Y ahí en ese curso Fue O sea Como lo dije Fue súper provechoso Este Aprendí demasiado Muchísimo Ahora Muchas cosas Para implementar Con los chicos ¿Verdad? Claro Y bueno Gracias a Dios Lo concluimos con éxito Ya la tenemos Entonces Este Y no nos vamos a quedar ahí Si Dios quiere Vamos a ir poco a poco Si Dios lo permite De la E Vamos a hacer la D Ok Y ahí vamos escalando Hasta llegar a la A Si Dios lo permite Así es Bueno Julio Ya para finalizar Porque nos está ganando La batalla El tiempo Nuevamente Recordarle a la gente Las comunidades cercanas A Río Claro ¿Verdad? Que puedan acercarse Que puedan visitar Que puedan integrar Los niños y jóvenes También en femenino Esta nueva filial En Río Claro Donde están entrenando Repitamos rápidamente El número Y muy importante El costo de la mensualidad ¿Verdad? Porque mucha gente Nos pregunta también eso Correcto Bueno Rápidamente Estamos entrenando En el polideportivo De Río Claro O si no En la cancha De La Esperanza De Río Claro Porque a veces El poli está ocupadillo Con actividades Entonces nos pasamos Para la alterna Que no hay ningún problema Entonces así Lo que es este Los costos O Ajá Entonces sería Bueno La mensualidad Está con Un valor de 7000 colones ¿Verdad? Y la inscripción Tiene un costo De 5000 colones De 5000 Ok De 5000 colones Entonces este Sería por ese lado ¿Verdad? Muy bien Y el número Para que también la gente Pueda llamarte Y puedan consultar Y inscribirse también Correcto Entonces el número ¿Verdad? Sería el 8668 4948 Repito 8668 4948 Muy bien Sería conmigo Julio César Palacios Con Julio Palacios Entonces Quien es el encargado De la filial de Río Claro La filial de los Guerreros del Sur Del Municipal Pérez Celedón Que ya pues Está completamente abierto Y todos los Que nos siguen A través de la zona sur También puedan Integrar esta filial De nuestro club Agradecidísimo De verdad Con tu participación Por acompañarnos El día de hoy Por acá Hablar un poquitito De la filial Y nos enorgullece Mucho Que los Guerreros del Sur Estén por allá También en Río Claro Y que ya hayan Entre aproximadamente Como lo mencionaste Hasta el principio Entre 50 y 60 chicos Que estén integrando esto De verdad Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Julio No, no Más bien El placer es mío Más bien Estoy súper agradecido Bueno Con tu persona Con el club Con el espacio La invitación La oportunidad Y no Vamos a seguir trabajando Y ojalá que no sea Ni la primera Ni la última vez Que estamos por acá Así es Están las puertas De Conexión Guerrera Están abiertas para ustedes Muchas gracias Y no, no Para servirles Estamos trabajando Gracias a Julio Palacios El invitado del día de hoy Gracias a todos Los que nos siguieron A través de la transmisión En FM Y en Facebook Live Nos vemos Y nos escuchamos El próximo lunes Al ser en punto Las 11 de la mañana Con todo el análisis De lo ocurrido En el partido Del próximo sábado A las 7 de la noche Ante Liga Deportiva La Juelense Allá en el estadio Alejandro Morera Soto Vamos a ver Los muchachos A traernos Esa victoria importantísima El próximo sábado Si Dios Así lo permite Su servidor Daniel Araya Se despide Gracias a Esteban Bonilla En el control principal Esto fue Conexión Guerrera Por hoy Por hoy Hemos concluido Con una emisión De Conexión Guerrera Pero estaremos de vuelta En esta misma frecuencia El próximo lunes A partir de las 11 de la mañana Con más información Y todo el acontecer De nuestro club El municipal Pérez Celedón Los Guerreros del Sur Radio Cultural De Pérez Celedón Un sonido inconfundible De Pérez Celedón De Pérez Celedón AUTHOR De Pérez Celedón